Trato de igual estar bien porque bueno, me sigo poniendo la mejor para seguir saliendo adelante con mi niña, con mi emprendimiento y con todo el amor, pero bueno, de rato se hace muy difícil cuando ves que todo el trabajo de un año de estar comprando de a poquito las chapas en el corralón y los materiales de la noche a la mañana se fueron porque alguien me rompió el portón de la casa y se llevó todo, mi esfuerzo sí. Y esto, ¿dónde fue Alejandra? En la loma del medio, en el barrio Laguna de los Juncos, es muy cerquita del barrio Usina, estará seis cuadras, vivían subiendo la loma, viste, la verdad es que es muy triste y muy duro porque como te digo, yo estoy sola con mi niña trabajando con mi emprendimiento autogestivo que es Mariposas a tus pies, bueno, muchas veces he hablado con ustedes también, para contar las actividades del centro cultural donde hay talleres, para que se sigan multiplicando las fuentes de trabajo y los emprendimientos y bueno, lamentablemente esta vez me toca compartir algo triste que... Alejandra, ¿en qué horario puede haber sido? ¿Fue en un horario que no estabas o fue de noche mientras descansaban? No, fue de noche, yo no estaba ahí en la casa porque estaban los materiales y se estaba construyendo, o sea, eso, viste, había llevado los materiales para el que el albañil me los pidió para colocarlos y después por algo se atrasó y no pudo ir y bueno. Bueno, fue durante la noche porque el domingo anterior, el domingo a la noche pasaron mis vecinos y estaba, que también siempre están atentos, viste, ayudando y estaba, no había nada raro y el lunes a la mañana ayer me llama mi otra vecina diciendo que habían reventado el portón y cuando subí ya me habían robado todo. El tema es que yo tanto viernes como sábado estuve trabajando todo el día y estuve trabajando 20 horas por día, los dos días y la verdad es que no me dio el cuerpo ni el alma para poder subir otra vez a quedarme allá porque entre que arme feria después tengo los pedidos, el día que... El rato que estoy exponiendo después llego a la noche y tengo que seguir trabajando, el otro día además de trabajar, ocuparme de la casa y de la niña que estoy sola acá con violes, que es una copada. Sí. Pero es eso, viste, son días de dormir 3, 4 horas y no me da el cuerpo para más. No tendrías por qué tener que estar dando explicaciones de por qué no estabas en ese lugar, lo que no debería es ocurrir un hecho de estas características. Por lo que sabemos y nos enteramos, a través de las redes sociales abundan los robos de materiales de la construcción. Hay gente que se cansa, que se agota porque deja, por mínimo que sea, deja algo y al otro día ya no lo encuentra. Alejandra, de estos vecinos que vos mencionas, ¿viven cerca como para poder haber visto algo o escuchar algún ruido? Sí, te digo, los vecinos de ahí de al lado, lo que pasa es que es eso, como fue durante el transcurso de la noche, no vieron por qué. Te digo, entre el domingo a las 10 de la noche estaba todo bien y el lunes a las 8 de la mañana estaba todo reventado. Entonces también es eso, viste, es como, viste, que no anda mucha gente a la noche y si estás en tu casa, a veces por más que estés cerca no se escucha mucho, viste. ¿Y podés describir qué fue lo que te robaron? Sí, eran 8 chapas de zinc de 4 metros cada una, 2 rollos de lana de vidrio marca Isober y 2 rollos de hidrófugo marca Wichi. Y es una radicita chiquita que tenía, pero digamos, los materiales más grandes fue eso, que la verdad es que fue durísimo porque era todo el techo completo. Claro, y en costo elevado. Y alrededor de los 30.000 pesos, un poquito más de costo que te digo, fue un montón de meses y meses de trabajo de ir comprando de a poco y de un día para el otro perdí todo. ¿Hiciste la denuncia, Alejandra? Sí, hice la denuncia, fue la policía a hacer un registro visual, un relevamiento de cómo estaban las puertas que fueron dañadas, del listado de los materiales. ¿Se pudieron tomar algunas huellas de vehículo? Porque seguramente han ido con un vehículo. Es que no sé si fue con un vehículo o si es de alguien de por ahí muy cerca que se las pudo haber llevado arrastrando, viste. La verdad es que no había huellas de, ni de vehículos, ni de tampoco de la chapa, si te las lleva arrastrando debería haber hecho, no sé, o si se lo llevan entre dos caminando hasta un par de casas más, no sé cómo hacen. La verdad, lo único que tomaron registro sí fue eso, digamos, de cómo estaban forzadas las puertas y después de ver si algún vecino o alguien había visto o escuchado algo, pero la verdad es que para los vecinos que pasaron también fue sorprendente porque no habían oído. Bueno, volver a decir lo que decimos siempre, si ofrecen este tipo de materiales que no los compren, porque seguimos con el circuito. Y si tiene algún tipo de remordimiento, aquel que se lo llevó, que tenga la gentileza mínimamente de volverlo. Capaz que es una utopía, pero se entiende que el esfuerzo y sacrificio que implica a veces juntar el mango... O por ahí alguien que sospecha porque justo apareció con estos materiales en el mismo momento que... Alguna abuela que sabe. Bueno, y yo ahora estoy hablando también con la Chucky, que siempre es muy buena compañera y que está tratando de organizar alguna clase solidaria para ver si puedo ayudarme a recuperar algo. Así que si tengo algún dato también les voy a informar a ustedes para poder compartirlos. Y los alumnos de mi taller también, que la verdad es que estoy reagradecida del cariño de la gente. Están tratando, empezando a organizar una venta de empanadas también, viste, para ver de alguna manera... Que me sea un poquito más leve volver a seguir remandadada. Igual yo la verdad es que no tengo ganas de... No pienso aflojarle y digo con la mejor para adelante, pero la verdad es que esta vez fue como bastante duro, viste. Lo único que salvo en este momento es el cariño de la gente que tenés alrededor, porque... Sí, y mi nena también, que yo sabía que la plata esa era para comprarle los patines. Y me dice, mami, no importa, porque más importante es el techo. Claro. Y saber que tiene esos patines rotos, viste, y... Y me revangan todas. Bueno, Ale, ¿querés dejarnos un teléfono, una forma de ubicarte, o el lugar donde das, si querés, en forma privada, el lugar donde das las clases? Por ahí a alguien le sobra unas chapas y algo de material que lo tiene por ahí, y te lo puede acercar o te puede dar una mano. Bueno, estaría buenísima, la verdad es que toda la mano que pueda venir esta vez... Sí, sí, seguro. Me vendría muy bien, y bueno, una forma fácil de contactarme en el Facebook Mariposas a tus pies, ahí está mi contacto. Y después, a través del celular, que es 2944-2307-52. 52. Bueno, Ale, te mandamos... Te mandamos un gran abrazo, imaginamos este momento horrible, que le toca, lamentablemente, a mucha gente, con los amigos de lo ajeno. Muchas gracias, chicos, por estar presentes. No, por favor. Gracias por estar presentes y por acompañarme, que también es valioso. Bueno, ojalá pudiéramos dar una mano más importante. Mariposas a tus pies, así la encuentran Alejandra en el Face, si alguien puede, por ahí, algo te quedó, de materiales de la construcción, y le puede servir, te lo van a agradecer. Gracias a Alejandra, que sufrió la visita. Un abrazo, ¿eh? ¿Qué decíamos? Sufrió la visita de lo ajeno. Lo poco que uno de a poquito, con el esfuerzo, con el trabajo, ya sabemos que está complicado para todos, pero de todas maneras esto no justifica el robo de ningún tipo. Porque a esa persona también le costó muchísimo. Obviamente. Así que 4-23-07-52, el número de teléfono de Alejandra.